En CNC con la comunidad recibimos la denuncia de un habitante en la mina Canceles, quien manifestaba sobre la problemática que tienen en el sector en la entrada y salida, pues la vía se encuentra en pésimas condiciones. Incluso motociclistas se han caído debido a la inestabilidad que se encuentra en el sector. Podemos observar las maniobras que tiene que hacer un conductor para poder ingresar. Acá, ingresar por la basura, ¿cierto? Vea, tenemos acá que el carro está que se voltea e igual no hemos podido acceder a que nos organizen la vía, ya que vea, ahí podemos observar si acaba de caer también un señor en una moto y pues vea cómo baja el carro de la basura de Atés. Entonces, mi llamado es para la gobernación, hombre, o el señor alcalde, hombre, que verdaderamente, prioritariamente necesitamos esta vía organizada. De verdad que sí. Vea, allí teníamos unos tubos en la quebrada, la cual se nos la llevó el agua. El agua, con la creciente que hubo, se la llevó. Entonces, el llamado es para el alcalde, hombre, Carlos Maya, hombre, que por favor nos organice la vía. Ahí pueden observar que es una dificultad cualquier carro para bajar y para entrar, para ingresar acá al sector de la mina a canciones. De verdad que es, tiene que hacer unas maniobras muy bravas. Ante esta denuncia, consultamos con la Secretaría de Infraestructura de Pereira, donde el jefe de la cartera anunció que tienen programado realizar el mantenimiento de la vía. Nosotros venimos atendiendo las solicitudes de toda la comunidad. Entre ellas, hay una solicitud de la comunidad del sector de la mina, porque hay un problema con la vía y no entra el carro a la basura. Eso ya nosotros lo tenemos detectado, ya hicimos la visita. Y estamos dentro de la programación del mantenimiento de las vías que tenemos en el sector sur de la ciudad. Tenemos programado realizar ese mantenimiento en la mina. Aquí vale la pena notar que también hay un tema de aguas, porque la quebrada se desborda y pasa por la vía, se lleva el material, pero vamos a hacer la intervención, obviamente, atendiendo la solicitud que hace la comunidad de la mina. Sabemos que es un tema muy importante para ellos y que en este momento tienen dificultades, pero vamos a resolverlas y esperamos que la semana próxima estemos atendiendo esa solicitud y haciendo el mantenimiento allí en ese punto.